Y el gusto de sumarlos aquí en el provincial a este grupo de emprendedoras que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en torno a la cerveza artesanal. Son mujeres, son birreras y son argentinas. En definitiva son las birreras argentinas que con el provincial desde hace mucho tiempo por suerte nos conocemos y a lo largo de nuestros espacios radiales y a través de los portales hemos difundido muchas veces su actividad. Hemos ido a Mar del Plata, hemos estado en Mar Chiquita, hemos estado en distintos lugares y con ellas diseminadas por todo el país las actividades que han hecho también las hemos dado a conocer. Pero a partir de ahora y a partir de hoy semanalmente estará el espacio de birreras argentinas aquí en el provincial. Que por supuesto con Soledad Ceja, con Bani, con Cintia, con Ale, con todos los demás integrantes que se irán y las demás integrantes que seguramente se irán sumando en otros programas, estaremos contando toda la actividad que realizan. Pero le doy el pie a Soledad, Soledad Cejas, saluda a Soledad, saluda a Cintia, saluda a Bani, saluda a Ale, bienvenidas. Pero Soledad, me gustaría que nos cuentes un poquito a partir de tu tarea como miembro y además como integrante de la organización del congreso que allí veo en el fondo tuyo, el banner del congreso de cerveza artesanal que se realiza periódicamente en Mar del Plata y justamente vos desde Mar del Plata. Que nos cuentes un poquito qué son las birreras argentinas. Bueno, primero te cuento cómo vine a parar yo acá a este grupo hermoso de mujeres sororas y solidarias. Bueno, yo como organizadora del congreso de cerveza artesanal Brio Master tomo conocimiento con las diferentes chicas, particularmente con Bani, que la tenemos acá, y ya había visto yo algo del accionar de birreras y me llamaba mucho la atención y la pasión que transmitían a la hora de hacer sus cervezas y de comunicarlas y demás. Entonces le dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? De birreras yo quiero pertenecer. Y ahí Bani me contó una historia divina que en un rato, si se quedan, se las voy a contar, que es la historia de la cerveza artesanal. Y realmente dije, yo quiero pertenecer acá y bueno, y por eso estoy ya hace más de un año y pico y bueno, y entre todas haciendo acciones y demás, y yo un poco con lo poco y humilde que sé hacer que tiene que ver con la comunicación de estas acciones. Así que sin mayor preámbulo, la que te va a responder esa pregunta, ¿Quiénes somos las birreras de Argentina? Es Ale Alomo, una institución en birreras, es la presidenta de la Asociación Civil Birreras de Argentina, así que Ale, adelante, te cedo la palabra. Hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en vía de, todavía no está la asociación, pero estamos en vía de, ya sale, ya sale. Birreras de Argentina en realidad es un grupo, así como ella lo describió, un grupo de mujeres, todas de alguna parte trabajamos en la industria de la cerveza artesanal, desde algún lugar, o lo tenemos como hobby, no todas viven de ello, pero bueno, estamos ahí. Y nada, empezamos a agruparnos, empezamos a conocernos, nos unió esto de ser mujeres en un rubro que está muy masculinizado, nos unió esta pasión que le ponemos a todo lo que hacemos, y el primer grupito que éramos cuatro, tres o cuatro, dijimos, no podemos ser nosotras solas, acá tiene que haber más mujeres, tiene que haber más gente, más mujeres que sientan lo mismo, y ahí en más empezamos con la intención de conocer en todo el país todas las mujeres que estuvieran trabajando de alguna forma relacionadas con la industria de la cerveza. Y de a poquito fuimos haciendo actividades, de a poquito fuimos conociéndonos, y nos cruzó mucho el tema de la cuestión de la actividad femenina, y nos cruzó el tema de la solidaridad, la sororidad, y empezamos a trabajar. Así llegamos a hacer hoy 150 mujeres en todo el país, desde Salta hasta Tierra del Fuego. Decidimos agruparnos en sedes, porque si no era imposible llevar acciones, coordinar acciones en todo el país a la vez, porque aparte cada sede tiene su cuestión local, su idiosincrasia, entonces, nada, respetando a cada una desde su lugar y desde su región, nos iba a ser mucho más fácil accionar, de forma colectiva después, ¿no? Claro. Muy bien, sí. Bárbaro. Bueno, Ivani, también tenés vos tu historia para contar, porque ahí hay una, le cuento a la gente que nos está acompañando aquí desde el provincial, por supuesto las que lo siguen por el Instagram de Virrela, tienen muy claro todo lo que están escuchando, seguramente en varias oportunidades, pero sumando quizás a nueva gente que va conociendo este trabajo, esa combinación, Bani, de la pasión, el gusto, el hobby, aquellas que lo hacen por hobby, otras que, digamos, ya lo incorporaron como una forma de trabajo. Pero más allá de eso, aquí lo importante es ese hecho solidario. ¿Cómo activan esa cuestión solidaria? Estamos hablando de solidaridad, de ayudar a la mujer, a nosotros nos tocó vivir en Mar Chiquita, en Santa Clara del Mar, en realidad, un hecho que es imborrable para nuestra memoria en ese trabajo solidario, que tiene un ida y vuelta, pero por supuesto me gustaría que lo cuentes vos, cómo se activa esa tarea solidaria. Sí, la cuestión es un poco como una catarata que se va precipitando por sí misma, como un efecto dominón de la forma en la que nosotras construimos. Y cuando digo nosotras no me refiero solamente a las guerreras, esa es la forma en que las mujeres y las disidencias construimos, tenemos un estilo para hacer que es un estilo colectivo, y nos reunimos por la cerveza, nos reunimos, uno podría contar la historia, a través de Empieza en una Pinta, nos reunimos a tomar, de tomar una pinta y de compartir, surge la iniciativa de hacer cerveza, cuando hacemos cerveza compartimos aspectos técnicos, sobre la elaboración, sobre las materias primas, y empezamos a compartir, no necesariamente la vida personal de cada una, sino empezamos a compartir este momento histórico para la mujer, cómo se habita, cómo se es mujer, cómo se es disidencia en este momento de la historia, cuáles son los lugares que tenemos, qué tenemos para dar, cuáles son los lugares a los que tenemos acceso, y cuáles son los lugares a los que todavía se nos restringe ese acceso, todas las dificultades que nos encontramos, que no es nuevo lo que estoy diciendo, no es una novedad, es algo que está sobre la mesa, gracias a Dios, en Argentina, en este país, hoy este tema es un tema de agenda, que es la perspectiva de género. Empezamos a ver qué nos pasa a todas, y empezamos a ver que la violencia de género, es un hecho que nos atraviesa, de alguna manera, a todas y a todes. Encontramos que la comunidad de Mar Chiquita, específicamente en Santa Clara, estaba trabajando, estaba luchando para la creación de la Oficina de Atención a la Víctima a través de una ONG, que es Mujeres en Lucha, que estaba trabajando muy activamente en ese objetivo, y creímos, nos sentimos convocadas para trabajar y para sumarnos con esta agrupación. Hicimos una cocción colaborativa, en ese momento la fábrica anfitriona fue Bronx, en la ciudad de Pilar, nos convocamos todas, las que pudimos en ese momento, porque es toda una logística moverse 200, 300, 600, 700 kilómetros para hacer una cocción. Hicimos la amada Juana Zurdoy, que fue una IPA espectacular, legendaria, que quedó en la memoria sensorial de muchas y muchos, porque fue una cerveza riquísima, y con lo recaudado, todo lo recaudado fue donado para la causa de Mujeres en Lucha y la creación de la oficina. Y estuviste visitando Mar Chiquita, Santa Clara, ya próximos a los días de la inauguración, el año pasado fue finalmente creada la oficina, no es un lugar para visitar, yo les voy a contar que es una oficina modelo, porque tiene un espacio pensado para las mujeres, que las víctimas, no mujeres, las víctimas de violencia por motivos de género, que van acompañados de sus familias, hay un lugar pensado para niños, niñas, niñas, con juegos, con entretenimientos, hay una tele que recibe a esa familia, hay personal calificado, entonces fue como un objetivo del que nos pudimos sumar, y hoy podemos disfrutar plenamente. Esa es la historia a la que vos hacías referencia de Mar Chiquita, pero nosotras no nos quedamos con esto, como nos sentimos convocadas con todo lo que pasa, en mujeres y como dicen las grandes intelectuales, mujeres y otredades, que son todas las personas con identidad femenina, empezamos a ver otras luchas y otras necesidades, y cada vez que planeamos una cocción colaborativa, el fin tiene un doble fin, el fin solidario de colaborar materialmente con esa lucha, pero además visibilizar esa lucha, que esa lucha también se sume a la agenda. Y ese yo creo que es como el espíritu, digamos el motor de Virreras, además del intercambio de aspectos técnicos, y de materias, y de recetas, y de bibliografía, y de conocimiento. Está claro. Bueno, le pregunto a Cintia y después Sole, y ustedes hablen entre especialistas, y yo me transformo en un oyente para también comenzar a aprender un poco sobre todo esto, pero le pregunto a Cintia, ¿qué es una cocción colaborativa? Digo, me imagino, expliquémosle a la gente cómo se concreta, cómo ustedes eligen el lugar, o de qué manera se contactan con esa parte de la comunidad que necesita esa cocción, porque detrás de la cocción está ese beneficio, no solamente económico, sino que también hay un beneficio de acompañamiento y demás. Bien, nosotros en general, cocciones colaborativas, le decimos, donde nos juntamos todas, en la fábrica de alguien, que normalmente nosotros decimos, bueno, a ver, hay fábricas de cerveceras que ya las hemos utilizado, que sabemos que nos podemos juntar, y también hay muchas fábricas de la ciudad de Mar del Plata, donde otros cerveceros nos dan el lugar, nos ofrecen el lugar, como sede de esta cocción colaborativa. Nosotros, generalmente, cuando surge esta idea de hacer una cocción, es ya con la finalidad de apoyar a alguna asociación o ONG, a alguien que sabemos que está necesitando la colaboración, desde ya sea efectivo, porque necesitan hacer compra de materiales, o de materiales específicos, como ya hemos hecho, por ejemplo, donación de alimentos para, o de útiles escolares, o sea, según el caso, se va haciendo la junta, digamos, de esos materiales, y después, a través de la venta de la cerveza, también se puede colaborar económicamente, ¿no?, con estas asociaciones. Y, bueno, obviamente la idea de que sea una cerveza colaborativa, es poder generarla entre todos, sumar el conocimiento que cada uno puede aportar, y siempre utilizando la ayuda de, bueno, de fábricas o de gente que puede colaborar de alguna manera con esta cerveza colaborativa. Está claro. Bueno, chicas, las escucho, a ver. Bueno, un poco lo que nosotros nos proponíamos con el programa era poder transmitir toda esta pasión, que como estás viendo, cada una de las chicas te lleva en la sangre, y bueno, y en principio era esto, para los que no nos conocen todavía, contarles quiénes éramos, quiénes somos, qué hacemos como grupo, independientemente de que cada uno, un poco lo dijo Ale recién, no todas son, somos cocineras o somos homebrewers o somos brewmasters de diferentes fábricas, sino que estamos en cualquiera de los momentos de la producción de la cerveza artesanal. Algunas chicas hacen investigación y desarrollo, otras chicas son juezas de cata, algunas están en la cadena comercial, ya sea que tienen baro, que tienen centros de recarga, bueno, y sí, obviamente están las que tienen sus fábricas, o las que tienen un equipito chiquito en su casa, a lo que se le denomina homebrewer, que es el que cocina en su casa por una cuestión de hobby y para deleite de su familia, no con fines comerciales. Nosotras de alguna manera lo que queríamos primero era contarles un poco la historia de la cerveza artesanal en general, que tiene más de 10.000 años de historia, después venimos un poquito más acá en el tiempo y en cada emisión hablar de un estilo en particular, para que la audiencia, que en general no conoce mucho de cervezas, o le da más o menos lo mismo, o te la clasifica en rubia roja y negra, bueno, que puedan aprender un poquito más, que puedan aprender a saborearla, a olerla, todo lo que tiene que ver con los sensoriales es realmente muy rico, así que de a poquito ir contándoles de qué se trata este mundo tan apasionante, así que si les parece, Van y les va a contar un poquito de la historia de esta bebida milenaria. Sí, excelente presentación, porque la verdad es que es así, es una bebida milenaria. Y cuando yo estaba pensando en, bueno, en unos minutitos que tenemos en el programa, cómo contar 10.000 años de historia, que no es contar 10.000 años de historia, es el recorrido de un producto. En esos 10.000 años de historia humana, fueron sucediendo avances, y como la historia del gobo y la gallina, nosotros no sabemos si la ciencia estuvo al servicio de la cerveza, o la cerveza le demandó desarrollo a la ciencia. Pero una vez que se juntó la especie humana con la bebida fermentada, que ahora les voy a contar cómo es la definición de la cerveza, esa relación, desde que dejamos de ser nómades, pasamos a ser sedentarios, nos instalamos en las primeras comunidades, y se empezó a producir cerveza, esa relación nunca más se disolvió. Se marcaron grandes momentos de la historia de la humanidad, estuvieron circulando, en grandes momentos históricos estuvo circulando cerveza, y hubo grandes momentos de la civilización que tuvieron determinada resolución, por ejemplo, de algunos conflictos, tuvo que ver la cerveza. Entonces la historia, entrar en el mundo de la cerveza, es un mundo que es apasionante, porque cuando uno piensa cómo surgió los historiadores, antes de tener algunos desarrollos en tecnologías de diagnóstico por imágenes, y en manipulación genética, y en poder descifrar los códigos de ADN, antes de llegar a ese nivel de investigación, la ciencia trataba de reorganizar la historia, de contar la historia, en función de algunos supuestos. Entonces suponíamos que la primera cerveza, que es una bebida fermentada de un grano, que ese grano podría ser arroz, podría ser cebada, podría ser trigo, podría ser mijo, podría ser maíz, ese trigo, ese grano fermentado, decíamos, y la cerveza, es una bebida fermentada, cuya estructura, materia prima, es un grano que tuvo contacto con agua, y esa humedad favoreció, y el contacto con el ambiente favoreció su fermentación, y esa fermentación la hizo alcohólica, nosotros pensábamos hasta hace un tiempo, que el origen de la cerveza estaba en la Mesopotamia, entre el periodo Neolítico y el Paleolítico, y en el Mesolítico, cuando las primeras comunidades se asientan, y se asientan en un valle muy fértil, esta Mesopotamia, en el medio de dos ríos, en el medio de un lado entre el Mediterráneo y el Mar Negro, en esta zona tan fértil, tan cerquita a Egipto, que hoy es la Franja de Gaza, Turquía, Irak, Irán, toda esta zona, se daban cultivos silvestres de granos, y las primeras comunidades no sabían los ciclos de siembra, lo que sí sabían es que cuando sembraba este grano, cuando crecía este grano, debían cosecharlo y almacenarlo, en el almacenamiento tenían contacto con la lluvia, quizás, con la humedad ambiente, aparecía algo mágico como una espuma, que la dejaban trabajar, esto luego se bebía, y tenía un impacto, en ese momento a las comunidades que tomaban este ingrediente, sentían un efecto, y le daban una connotación religiosa, entonces dijimos, este es el origen, pero resulta que va avanzando la ciencia, y aparece un personaje maravilloso, que es tan increíble su profesión, que no te la podés acordar si no la tenés anotada, la tengo que leer, miren la profesión que tiene este señor que se llama Patrick McGovern, este señor es director científico del laboratorio de arqueología biomolecular de cocina y bebida fermentada para el museo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Me muero, súper específico, claro, era como muy, muy específico. ¿A qué se dedicó a este hombre? La tarjeta de ese hombre, ¿Cómo se escribe para bulearlo, Ani? Se llama Patrick McGovern, con B corta. Este es un señor de barba que si fuera mujer también lo invitaríamos a que integre a Virrera, porque también integra la actividad. No produce, seguramente toma, seguramente decata, puede compartir, pero de lo que más sabe es de la arqueología de la cerveza. Entonces, este arqueólogo empieza a ver si esto que suponíamos era así, pero descubre restos muchos más anteriores. Cuando yo les decía recién en la Mesopotamia, estaban hablando de 5.000 o 6.000 años atrás. Pero este director de este museo de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania, encuentra una vasija que tiene 9.000 años en China. Esa vasija contenía restos de algo que fue una novedad. contenía un producto fermentado derivado de un grano que era arroz, pero tenía uvas, tenía arroz, uvas y miel. Y lo que dijo es que ese nacimiento fue, ahí nacieron los trillizos. Nació la cerveza, nació el vino y la hidromiel. A partir de ese momento, que es el origen de la cerveza, junto a sus dos hermanos mellizos o mellizas, la hidromiel y el vino, a partir de esta historia de China, que son 9.000 años atrás, todo este universo infinito que sigue creciendo. Resulta que se toma esta jarra, se toman estas vasijas que se encontraron en la orilla de un río en China, y justamente Shiatsu, se llama Shiahu, se toman estas vasijas, y la ciencia actual, cerca del año 2000-2002, nos permitió que estos científicos leyeran el código genético de la levadura que precipitó este fermento. Pudieron recrearla a esta levadura y una cervecería que se llama Dogfish la replicó, la replicó en la actualidad y resultó ser una bebida fermentada muy parecida, lo más parecida a la cerveza que al vino y a la hidromiel, exquisita, y ahí se entendió por qué desde ese momento, desde ese primer gran amor no nos separamos nunca más. Ahora, si volvemos a la Mesopotamia, nosotros dijimos que era la zona, una región muy fértil, un valle muy fértil entre el Mediterráneo y el Mar Negro, y ese acceso a la navegación hizo que la cerveza fuera un regadero de pólvora. Inmediatamente de la Mesopotamia a este producto lo tomaron los egipcios y fueron los grandes industriales de la cerveza. Fueron los primeros grandes productores que desarrollaron ciencia y tecnología para poder hacer de la cerveza un producto que se comercializara. Y hay una anécdota interesante en la historia de la cerveza en Egipto que a mí me gusta contarla y no me gusta pensar mucho, la verdad que ya no, lo atractivo es la historia, no sé si es... No importa la ver tanto. Empieza a ser como... Lo importante es que se inventó la cerveza. Acá hay una historia que es un poco mito, está un poco armado por el diálogo entre algunos historiadores, esto de que se hacen deducciones, ¿no? se encontró que cuando a los trabajadores de las pirámides se les pagaba con un vale y en ese vale era alimento y bebida. El alimento era algo parecido al pan y la bebida en ese momento era la cerveza. Si bien en estas tablas, en estas escrituras se encontraba que la paga era como una especie de vale diario semanal por alimento y por bebida, se empieza a pensar que a los obreros se les pagaba con cerveza. Y se encuentra en la historia de Egipto una ciudad que fue el primer polvo industrial, fue una ciudad específicamente armada para producir cerveza con acceso al Mediterráneo porque esto permitía la comercialización hacia nuevos horizontes. A través del Mediterráneo la cerveza llegó a Europa. Y hay algo, esto está, acá está la parte de que no sabemos si es un poco mito-realidad y que yo ya me gusta tanto esta historia que no pienso en ese detalle, es que se supo de la primera huelga humana, de la primera huelga de los trabajadores y fueron los trabajadores justamente en Egipto los trabajadores, es la primera huelga que se registra en la historia y a los cerveceros nos gusta pensar que si estos trabajadores estaban cumpliendo su jornada por intercambio de pan y de bebida de alimento y de bebida la primera huelga de la humanidad fue por cerveza. Nos gusta decirlo de esta manera. Mirá vos, está muy bien. Esta es la parte en que no sabemos bien pero si trabajaban a cambio tiene un espíritu combativo a la cerveza. No hay como refutarlo igual, o sea, quedémonos con la historia con que es así y listo. Tal cual. Mirá, esto es contactado. Quedan siete minutos y un poquito más en este contacto que la tecnología de hoy nos permite comunicarnos pero nos limita lamentablemente en un tiempo. Yo les propongo, a ver, si individualmente porque por supuesto no sé si cerraste la historia, Abanio, quedó algo, por ahí te interrumpí. No, me quedan 9500 años, seguimos. Olvidate. Mirá, yo propongo que hagamos lo siguiente. A ver, Dani. Dejamos. Acá aparece, ahora, tome continuen. Entonces, la parte de la historia continuará en una próxima emisión. Ahí está. Lo que me gustaría es que Cintia nos cuente, la idea nuestra es en cada emisión ¿estoy gritando? Disculpen si estoy gritando, avísenme de Instagram. No, no, no. Dos cosas. si alguien tiene alguna pregunta para hacer que aproveche de hacerla en Instagram que esta es la finalidad, digamos, de poder leerlos e interactuar. Número dos, en cada emisión vamos a estar contando, como dije antes, un estilo y en esta oportunidad me gustaría que Cintia cuente de la White Session IPA, porque es la que hicimos, el 8M, que es nuestra última cocción antes de que se produjera el aislamiento preventivo obligatorio. Así también, ahí la están viendo, miren lo que es eso, una belleza. Así también les contamos dónde conseguirla acá en Mar del Plata, que necesitamos juntar esa recaudación para entregarla a la asociación a la cual se la prometimos. Así que sí, aclara que es de Mar del Plata. ¿Cómo? Aclara que esa cocción es la de Mar del Plata. Sí, esa es la de Mar del Plata. O sea que solo la gente en Mar del Plata la van a conseguir, porque después hubo otras cocciones en otras sedes. Exacto, acá en Mar del Plata, bien, gracias Ale por apuntarme, acá en Mar del Plata la van a conseguir en Uquene, en la calle Fortunato de la Plaza y Triunvirato. Ahora, este fin de semana en Mar del Plata tenemos la apertura el fin de semana de 10 a 17 horas para check-away, así que podés pasar a buscarla por ahí, esta White Session IPA que está hecha de la siguiente manera. Adelante. Bien, explico, bueno, brevemente. La White Session IPA es una cerveza que surge como una fusión entre una cerveza IPA y una cerveza White Beer, que son dos orígenes completamente diferentes, uno viene de la IPA inglesa, o bueno, que uno la conoce ahora como American IPA porque tomó un fuerte protagonismo en América, digamos, que es Estados Unidos, con una cerveza que es altamente lupulada en gusto, en sabor, o sea, el fuerte de esa cerveza es el disfrute por el lúpulo que se utiliza, que normalmente es cítrico o herbal, y se fusionó con un estilo de cerveza belga, que es una cerveza de trigo, mucho más liviana, y que se caracteriza por tener hierbas o aromáticas, se usaba cáscara de naranja, son cervezas que se llamaban en Bélgica de la granja, o sea, que surgían de lo que la gente tenía en el alcance en su granja. Entonces, normalmente se usaba coriandro, bueno, cáscara de naranja o algunas aromáticas que tuviesen en la zona. Lo que genera, digamos, esta fusión en la White Sesión IPA es que son dos estilos muy tomados en Estados Unidos. Por lo tanto, se juntan dos fábricas, una fue The Shoe Brewery y la otra es Boulevard Brewing, son dos fábricas que cada una se caracterizaba en un estilo, The Shoe Brewery tenía, se especializaba el cerveceo en todo lo que eran cervezas lupuladas, y se juntaron con el Boulevard Brewing que tenía a su cervecero con origen belga y que le encantaba hacer este estilo de cervezas de trigo. Con lo cual surge una cocción colaborativa, que era lo que hablábamos antes, y entre los dos mezclan lo que sabían hacer y surge por primera vez en el 2010 esta cerveza que es una cerveza muy liviana, que tiene alta tomabilidad, que mantiene los aromas al úculo, ¿sí? pero se le mezcla la naranja y el coriandro generando un especiado típico de las cervezas de trigo belga. Así que es una cerveza muy liviana que te invita a seguir tomando, no es muy alcohólica, pero realmente es muy refrescante y bueno, está perfectamente equilibrada entre el úculo y la malta y esas especias. Así que bueno, quien quiera en estos días probarla, en UQN la van a poder conseguir y conocer un poco más de lo que es la White Sesión IPA. Bueno, yo les propongo un brindis, yo sé que las cuatro tienen copa y tienen cerveza. Alejandra, ¿vos no? un segundito, sí, por favor, nos quedó pendiente para la próxima o para esta el nombre de la cerveza, las chicas de Mar del Plata por todo le quisieron poner el nombre de una médica aprovechando en estos momentos y se llama Cecilia Grierson en homenaje, tendríamos para hablar millones de cosas de Cecilia Grierson, no solo que fue una médica, sino que fue feminista, la luchadora, hoy diríamos que fue una emprendedora, una mujer muy sorora que aparte presidió, entre otras cosas, ¿no? Muchísimas presidió el primer congreso argentino de feministas con un montón de otras mujeres maravillosas y que obviamente fue, como esas paradojas de la vida, fue médica y por su condición de mujer nunca pudo estar en un quirófano, precisamente. Pero bueno, fue quien abrió camino hacia otras mujeres para que puedan seguir en la carrera de la medicina que no estaba vedada a los hombres, a las mujeres, perdón, no estaba vedada a las mujeres, pero había una condición que tenían que saber latín y en las escuelas de mujeres no se enseñaba latín. Entonces ella, por ayudar a una amiga que estaba enferma que quería curarla, aprendió latín para poder entrar a la escuela de hombres. de medicina solo para hombres. Les propongo el brindis porque se nos acaba el tiempo. Y yo creo que este brinde, además de brindar, yo no brindo porque no soy virrera. Lo podés brindar perfectamente. Ah, sí, bueno, la próxima. La próxima, la próxima, la próxima. Brindemos por el primer programa y brindemos porque me parece que una vez por semana esto no alcanza. Así que, a prepararse para trabajar. Hablamos tanto y nos gusta tanto lo que hacemos. Está muy bien. Las cervezas así. Las cervezas infinitas. Brindamos por todo eso, nos reencontramos en el próximo programa y para nosotros, para Ricardo Ferradás, el productor general del Provincial y quien les habla, es un gusto ya hacer esta tarea en conjunto y empezar a difundirlo por todo lo que hacen y felicitarlas a todas por esta labor. Así que, brindamos de vuelta y bienvenido. Se puede ampliar toda esta información en nuestras redes Virreras de Argentina. Está todo lo que las chicas cuentan.